Soy nueva en la ciudad, ojalá haya un lago donde pueda lavarme mi largo y rojizo cabello No, pero hay una piscina en mi edificio, había una rata en la bodega, pero la atrapamos Ah, guíame 48, 49, 50, la bandera al día, muy bien, Simón, y ahora estos niños son de veras tan listos Pues elija uno al azar, ¿qué tal ese? ¿Cuál, este? No, no, Lisa Simpson ¿Cuándo fue la batalla de Nueva Orleans? 8 de enero de 1815, dos semanas después de terminar la guerra Muy bien ¿Qué es batalla? Vámonos Ese preguntó qué es batalla No, dijo que no hay falla, todos oyeron A mí me pareció ir batalla Tuve resfriado y... ¿Por eso escucha usted mejor? Sí Ah, bueno Acabar, montame No, mejor no Nos está insultando a los dos Adelante Excelente, ni un rastro de orina Llevas bien el barco, Simón Bueno, como dicen, señor, donde no hay humo no hay fuego Extraña sentencia Ah, una moneda tirada Voy a inclinarme para recogerla Parece que está... entre estas dos flores ¡Ay, ay, ay! Simón Pensaba ascenderte a superintendente adjunto, pero... Creo que voy a darle el puesto a Gómez Pero señor, él es un nebrio Y tiene mal aliento Le prometo que... ¡Silencio! ¿Y por qué una empleada de cafetería trabaja de enfermera? Porque así me dan dos cheques Ajá Esta vez no hay castigo, Simpson Este es el fin Estás expulsado de la primaria de Springfield Esta noche en el ojo de Springfield Los glotoncillos del mago de Osn Lo que han logrado Visitaremos un campo nudista para animales Pero antes un vistazo Al día festivo que fue llamado Desagradable infantil Por un grupo de vaqueros famosos El día del garrote ¡Ay, no, no! Siguiendo la tradición iniciada Por nuestro fundador Jeremias Springfield Todos los días primero de mayo Los residentes se reúnen a ahuyentar las serpientes Hacia el centro de la ciudad Y las machacan a garrotazos Y después de descubrir esto El comisario honorario Richard Nixon Va tras otro cascabeleo mortal ¿Terminó el día del garrote? Gracias Gracias por venir Ay, es cosa de bárbaros Hola, nena ¿Qué tal la escuela? Aprendí cuántos dragmas valió un centavo A mí me expulsaron Ese es mi hijo Mmm, cerveza ¿Qué? No necesito ir a la escuela, papá Voy a dedicarme a limpiabotas ¿Un trapazo, jefe? Un hijo mío no puede ser limpiabotas Mientras yo viva Vamos a buscarte otra escuela No necesito ir a la 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 escuela